Hola, para hacer esta pluma vamos a usar un lápiz de escala 2B y empezaremos haciendo el cañón. Ahora para hacer prácticamente la pluma en sí, vamos a hacer puras líneas seguidas y degradándolas al mismo tiempo. Una vez que hagamos práctica, empezaremos a armar toda la pluma por completo, del mismo modo. Y listo, ya tendríamos nuestro dibujo terminado.